Bueno, mi nombre es Lourdes, en este momento soy la presidenta de la organización Soka Gru. Soka Gru significa mujeres sabias y valientas que luchan por defender su cultura. En el caso de la pintura, digamos, los pinceles no los conseguimos aquí cerca de nuestro pueblo. Tenemos que ir a la capital a buscar los pinceles porque no hay. Un pincel como este puede costar en la capital más o menos 8 dólares. Entonces, para yo poder adquirir un pincel de eso tengo que ir a la capital. A la capital, eso quiere decir que tengo dos días de viaje, un día para ir, otro día para venir y un gasto como de 80 dólares en pasajes y de alimentación. Entonces, si aquí hubiera un lugar donde los pintores podemos adquirir los pinceles y las pinturas, tal vez hasta a un mejor precio, porque comprando por cantidad se puede dar acá a un mejor precio al artista. Es un gran beneficio para toda la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.